Búscame Llámame Si tienes algo que contarme Dilo que ahí estaré Búscame Llámame Si tienes algo que contarme Dilo que ahí estaré Llámame Si tienes algo que contarme Dilo que ahí estaré Búscame Llámame Si tienes algo que contarme Dilo que ahí estaré El tiempo que pasa Y nunca perdonar, come tu herma y tu suelo destroza Levanta tu frente, camina seguro, alegría y tu fuerza Y en andas por puro, yo sé que es muy duro, quisieras reír Pero eso no es poco a paso de salir Primero llorar, primero sufrir Y la ganancia de eso es hacerte feliz Amarte a ti mismo, te muestro a ti mismo Atrás pesimismo, ponerle entusiasmo, sonrisa, carisma Después del espasmo no te encuentras, solo te tienes a ti Y a mí, pensando en ti Y dejándote esto para hacerte feliz Vivir, vivir, búscame a mí No habrá tiempo para perderlo y sufrir Por fin, llegó el momento de que pienses en ti Llámame, llámame Si tienes algo que contarme, di lo que ahí estaré Búscame, llámame Si tienes algo que contarme, di lo que ahí estaré Nada es perfecto La alegría que hay en ti Siempre debe de vivir sin lamentos Sin tormentos El recuerdo más feliz Lo estoy sintiendo aquí Nada es perfecto La alegría que hay en ti Siempre debe de vivir sin lamentos Sin tormentos El recuerdo más feliz Lo estoy sintiendo aquí Yo no olvido nada Te tengo aquí grabada Eres más que mi amiga Yo te considero hermana Cuando el odio es una llama Es el amor quien lo apaga Eres dueña de tus actos Tú decides, tú la pagas Quédate tranquila Que tú te estarás bien Cuando necesites a alguien Nunca te preguntes ¿Quién soy yo? ¿Quién estará para ti? Apóyate en mí Que me apoyará en ti Lucha por tus ideales No pare Balón a los males El recuerdo y el odio es fatal Es lucha por estar Ando en frente Ahí sale Si me necesitas No me escondas nada Dime qué sucede Quédate confiada Dime por qué lloras No me escondes nada No hay nada que temer Levántate y vuélvete a querer Y si no se para el destino Luego te contará conmigo Mientras tanto Mi fuerza y mi apoyo Estarán siempre contigo Las damas Las damas Primero las damas Y en el estudio La prins Y esa del omega Las sapiens Múscame Llámame Si tienes algo que contarme Di lo que ahí estaré Múscame Llámame Si tienes algo que contarme Di lo que ahí estaré Ayúdame Ayúdame Seguir adelante Yo necesito de tu aliento Y de tu fe Ayúdame Ayúdame A seguir adelante Mejor de lo que un día Soñecer Ni tú te lo esperabas Soñecer Soñecer Primero las damas Primero las damas Primero las damas No No No